Jason Jiménez reveló que su hijo lleva varios días en UCI, me duele todo. A través de sus redes sociales, el reconocido cantante Jason Jiménez compartió con sus seguidores la dura realidad que está enfrentando actualmente. Su hijo Santiago Jiménez Restrepo, nacido el 4 de junio de este año, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, UCI, debido a problemas de salud. El intérprete explicó que su hijo ha estado en la UCI durante los últimos días, lo cual ha sido un desafío inmenso para él y su familia. El artista describió el momento como extremadamente difícil, mencionando que el pequeño Santiago está siendo tratado por bronquitis en una clínica en Bogotá. A pesar del dolor y la preocupación que siente al estar lejos de su hijo, Jason Jiménez ha decidido continuar con sus compromisos profesionales y cumplir con sus próximos conciertos, incluyendo las presentaciones en Santa Rosa de Osos y Coello. El dolor de Jason Jiménez por no poder estar junto a su hijo es inmenso. El cantante comentó en sus historias de Instagram, ya voy para Santa Rosa, un poco aburrido, Santiago lleva cuatro días en UCI, no ha subido nada, está estable, tiene bronquitis y está en Bogotá. Me duele todo porque mi bebé está allá, pero debo seguir cumpliendo con mis obligaciones. Ya nos vemos, chao. A pesar de la adversidad, Jason Jiménez ha mantenido una actitud positiva y agradecida hacia sus seguidores por el apoyo recibido durante este difícil tiempo.